Mi querido Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿dónde te encuentras este 28 de agosto? Muy buenas tardes, Juan Carlos, te saludo con mucho gusto esta tarde desde el Templo de San Agustín, precisamente aquí en el Centro Histórico de Puebla, en la calle 5 Norte, entre 3 y 5 Poniente. Y es que precisamente hoy, 28 de agosto, es Día de San Agustín. Iniciamos dándole una felicitación a todos nuestros amigos Agustines, Agustinas en el caso de las damas. Y bueno, pues déjame decirte, Juan Carlos, que bueno, pues hace unos momentos acaba de concluir una de las homilias que se efectuarán en este día, en honor al Santo Patrono San Agustín, el Santo Patrono de este Templo, que bueno, pues es catalogado como uno de los máximos pensadores de la religión católica. Pero en torno a toda esta fiesta también se lleva a cabo, como cada año, una tradicional verbena popular, Juan Carlos. Una verbena en la que podemos observar que, bueno, pues existen las tradicionales chalupas que no pueden faltar en este tipo de festividades, las semitas, por supuesto los buñuelos, todo ese tipo de antojitos que poco a poco la gente está viniendo a consumir, acaba de concluir la jornada escolar y pues muchos niños acompañados de sus papás, muchas familias, ya comienzan a darse cita en este lugar para poder convivir y pasar un rato agradable. Por supuesto, Juan Carlos, hoy es un día de fiesta aquí en el Centro Histórico, pero también es un día de fiesta para todo Puebla, ya que bueno, pues en la entidad se celebra el Día de los Chiles en Hogada, hoy como sabemos, 28 de agosto. Pero recordamos aquella fecha que nos cuenta la historia de, bueno, pues Agustín de Iturbide que en el año de 1821 pasó por Puebla encabezando al ejército trigarante y bueno, pues recibió de parte de las monjas clarizas este platillo, un tanto característico de Puebla ya, pero bueno, pues que en su momento fue muy, muy inusual, digámoslo así, por sus sabores salados y dulces, Juan Carlos. Este es el reporte, Juan Carlos, yo vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos. Nos quedamos con el antojo, mi querido Aldo, de los Chiles en Hogada y de esas chalupas que se veían verdaderamente extraordinarias.